Argentina es el primer exportador mundial de limones y de la producción total el 84% se realiza aquí en nuestra provincia. Teniendo en cuenta estos datos, un grupo de investigadores de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia realizan un trabajo para determinar y de alguna manera contrarrestar a través del control biológico las enfermedades post cosechas de los limones. Tucumán es el primer productor nacional del limón y también está muy bien ubicado a nivel mundial y uno de los principales problemas post cosechas son las pérdidas que se producen por enfermedades fúngicas, es decir, por enfermedades producidas por hongos. Existen distintas alternativas para manejar este problema. Uno de ellos es usar sustancias químicas como ser los fungicidas. El problema de las sustancias químicas que éstas llegan, pueden llegar al consumidor, tienen un efecto residual y producir efectos negativos en la salud de la población. Entonces lo que nosotros planteamos es una alternativa a la producción orgánica, es decir, evitar este tipo de productos y producir, digamos, un limón orgánico. Y nosotros hicimos primero ensayos in vitro en el laboratorio en placas, digamos, enfrentando a las levaduras killer que habíamos obtenido frente a los hongos patógenos que son el Penicillium digitatum, el Penicillium metallicum y el Pomopsis citris son los que utilizamos. Y ahí obtuvimos resultados satisfactorios in vitro y con las levaduras que dieron los mejores, los mejores resultados, las enfrentamos frente al principal patógeno que es el post cosecha, que es el Penicillium digitatum en limones, o sea en la fruta fresca, realizando heridas en donde se inoculó con la levadura y también con el patógeno para ver si es que esta impedía el crecimiento del mismo. Lo bueno de estas levaduras que están aisladas de Tucumán, digamos de la misma planta de cítrica, de alguna forma no traemos el microorganismo de otro ambiente extraño, digamos ese sería una ventaja y lo que hacemos es un estudio para ver la capacidad de inhibir estos hongos. Todo trabajo de investigación lleva su tiempo, por ejemplo en el ensayo o cuando se hacen los ensayos en vivo se necesitan por lo menos 7 días a 10 días para realizar la lectura de los resultados, la cantidad de fruta que se tiene que utilizar tiene que ser un número alto para que sea estadísticamente válido. Lo ideal sería producir la levadura a gran escala, o sea primero tratar de optimizar un medio que sea económico para poder obtener una gran producción de la levadura y sí, lo ideal sería en el periodo post cosecha poder pulverizar la fruta con la levadura con la finalidad de que pueda durar más tiempo en lo que sería el almacenamiento de la fruta hasta la comercialización. Los antifúngicos obviamente son efectivos, pero tienen todos esos efectos adversos que les he mencionado. Las levaduras por otro lado, tienen una serie de ventajas que no producen ninguna sustancia, digamos que afecte la salud del hombre y hasta ahora los ensayos preliminares que hicimos son muy buenos, o sea dan resultados muy promisorios. Por eso estamos ahora haciendo estudios de prepatente para ver si podemos, digamos de alguna forma, patentar el producto para usarlo en la producción para evitar estas enfermedades post cosechas del limón. Y el tema es que con los fungicidas que se utilizan actualmente se están produciendo barreras en otros países para la exportación debido a la cantidad de residuos de estos fungicidas. Entonces sería muy bueno poder encontrar una alternativa, entonces me parece que así aumentaría el porcentaje de limón que se pueda exportar a otros países. Sí, el sueño de todo científico y cuando se hace un estudio de investigación, digamos, uno de lo que busca también es una aplicación al ser humano, a la producción, en este caso es a la producción de limones. Y el patentamiento, bueno, hasta ahora tenemos estudios preliminares que son promisorios, pero estamos haciendo estudios de prepatente para ver si nuestro producto pueda llegar a ser patentado.